Ahora, también continúa, esto ya lo veo yo como una campaña de limpiar imagen, o sea, su imagen se ensució tanto al interior de la casa, su imagen está cochina, puerca, que ahora el representante de Nacho y Daniela, o sea, andan para todos lados juntos, se agarran de la mano, se están tomando fotos juntos, porque además van a hacer una obra de teatro, y ahora ya hasta se llama la pareja Nachoniela, Nachonela, Nachoyuyi. Así como Nodeli, como la de Nodeli. Sí, ahora ya existe Nachoniela, Nachonanaya, algo así Jesús, muy raro, y entonces, ¿a dónde van? Van juntos, obvio, esta mujer salió quemadísima, ¿no? ¡Dala Nacha! Nachanela, Nachanela. ¡Dala Nacha! Y luego él también, ¿no? El cachado de misógino, ella de vulgar, de arrabalera, ¿no? O sea, esa es la percepción del público fuera de la casa, ¿no? De estos dos personajes, y entonces nos quieren conmover con este romance, que yo digo que hasta asco nos da. Ah, ¿por qué? Ay, porque dices, esto es mentira, esto es falso, de falsolandia, dejen de mentir por convivir, por favor, nadie les está creyendo el romance, nadie se los creyó en la casa, menos nos los vamos a creer afuera, no manchen, ya basta, somos adultos. Y entonces, por eso creo que el representante, que además es el mismo, el buen Dani, muy vivo, les dijo, ¿saben qué? Síganle con el rollito. Vamos a, para que la gente se conmueva. Vamos a hacer que arra del mundo. Exacto, vamos a hacer que la gente se conmueva. Entonces, este romance, según esto, faranduleros, continúa. Si nunca empezó. Ahora, te voy a decir una cosa, no es el único romance inventado, porque acaban de publicar una conversación de WhatsApp de Juan Vidal, donde Juan Vidal le dice a alguien, Ay, ¿cómo crees que yo voy a andar con Niurka? Pero para nada, estamos mintiendo, es falso. Dice, es una campaña, es falso y lo estamos haciendo como publicidad. Dijo, ¿pero cómo crees que yo voy a volverme a meter con esta mujer? Así dice. Ya ves que le hicieron un escandalazo a Marifer Centeno, que Marifer Centeno hizo como la interpretación de su comunicación no verbal de la pareja. Dijo que no veía que fuera verdad, justamente. Fíjate, Niurka que tanto se jacta de decir verdad, pues parece que no nos está diciendo la verdad, que está mintiendo. Y entonces Marifer lo dice y se le van a la yugular y Niurka le dice, vente aquí al lado de la cama para que nos veas, hacer lo que tenemos que hacer. Pero este WhatsApp de Juan Vidal le tumba el evento a Niurka. No sería el primer romance que se inventa Niurka, porque ella misma dijo que el romance con Bobby Larios al principio fue inventado. El romance con Bobby Larios al principio lo inventaron, después ya se volvió una realidad y se volvió la pareja escándalo. Pero también ustedes si tienen buena memoria y hagan rewind, se van a acordar que Niurka también inventó un romance con el cantante cubano Eduardo Antonio. Que luego resultó que a Eduardo Antonio le podía gustar más Juan Osorio que la propia Niurka, ¿no? O sea, Eduardo Antonio años después sale del clóset y dice, pues ese romance fue inventadísimo. Entonces, parece que es la tercera. Parece que es el tercer romance que Niurka Marcos está inventando con Juan Vidal. Al menos las conversaciones de WhatsApp que se han publicado de este actor podrían delatarlos.